Mexicalcingo, eres lindo, son tus mujeres capullo en flor. Mexicalcingo, esa es mi tierra, tierra bendita, verdad de Dios. Así se celebró la ceremonia conmemorativa de los 150 años de la erección del municipio de Mexicalcingo. Muy contentos, muy contentos y agradecerle a la ciudadanía de que hizo presencia aquí y también agradecerle a todos los ciudadanos, a los adultos mayores también que están por ahí, que han hecho historia en Mexicalcingo y que a ellos se debe también. En la Plaza Miguel Hidalgo, el alcalde José Vicente Estrada entregó reconocimientos a quienes se han destacado en el ámbito científico, deportivo y cultural. Mexicalcingo tiene mucha historia, tiene muchos personajes, mucha gente muy importante, que les debemos dar su reconocimiento, darles ese gran reconocimiento por esa labor tan importante que han hecho en el municipio. Evento en el que destacó las obras que se han realizado en esta administración, como la entrega de cuartos dormitorios, baños, calentadores solares, entre otras acciones. Se van a seguir haciendo obras, estamos trabajando con las losas firmes, piso firme, con la red de agua potable, la red de drenaje, con las videocámaras, en este día ya está por llegar la ambulancia y entonces estamos trabajando por Mexicalcingo, se van a llegar a agradecer al gobierno del estado. En esta ceremonia estuvieron presentes las alcaldesas de Metepec y San Antonio La Isla, Gaby Gamboa y Lisset Sandoval, respectivamente, así como los presidentes municipales de Rayón, Leonel González y de Joquicingo, Dionisio Becerril. Teo Urbana Noticias.